Hola amigos, en este video vamos a ayudar a la respuesta a esa pregunta que muchos se hacen y es ¿Cuándo vendrá el siguiente rally? Y lo vamos a hacer basado en uno de los indicadores de los que yo trabajo y que inclusive vamos a tocar en el seminario del día sábado que hemos previsto para allí, acuerdo a mi web. Pero bueno, recuerden que en materia de precios todo es especulativo y lo primero que nosotros tenemos que saber es de dónde puede provenir esa valorización o esa apreciación en lo que es el, valga la redundancia, el precio de Bitcoin. Ahora, tengan en cuenta que hay que saber y tener claro cómo está siendo usado Bitcoin para determinar de dónde va a venir esa apreciación. Entonces, lo primero, sabemos que Bitcoin es usado como medio de pago, de sistema de dinero digital de persona a persona que es usado como almacenamiento de valor por las características y las políticas, reglas claras que tiene pero que es alentado por esos instrumentos financieros de Wall Street y que van a determinar mucho o van a influir mucho en torno a eso. Tercero, que es utilizado como instrumento financiero que va ligado a los otros y aparte de ello tiene un carácter sociopolítico que lo que hace es que estamos apartando a la banca, al cartel bancario y a los abusos de los gobiernos de nuestro dinero. Bien, teniendo en cuenta y claro eso, sabemos que de los dos primeros va a obtener la valorización del precio de Bitcoin. Es decir, entre más se use como medio de pago, mejor para Bitcoin de acuerdo a sus características. Y segundo, como almacenamiento de valor. Como les digo, muy promedido en torno a lo que son los instrumentos de Wall Street por ahora porque simplemente su naturaleza, sus reglas fijas les dan para permitir una valorización a medida que tiene una mayor adopción. Por ello, en muchas veces he dicho que los servicios de Wall Street no los necesitamos. Pero bueno, sé que para las personas que va a dirigir este video que lo voy a hacer en el sentido de inversionista pero con el apoyo de la información de la cadena de la red nos va a permitir inferir ciertas cosas que son importantes que tecnológicamente también apuntan a personas que ven a Bitcoin como medio de pago o como solución financiera. Bien, fíjense, aquí si nosotros queremos evaluar a Bitcoin, pues lo primero que tenemos que hacer es cómo está funcionando como sistema de pago, cómo está funcionando y cómo está funcionando como almacenamiento de valor. Entonces, esta gráfica que tengo aquí, esta línea roja, es el desempeño de Bitcoin en torno a qué tanto está siendo utilizado para transacciones. Y aquí lo estoy comparando con las otras criptomonedas como Bitcoin Cash, como Litecoin, como Ethereum y como Dogecoin. Y como pueden apreciar, la diferencia es abismal entre las siguientes criptos que le preceden a Bitcoin. No sólo en cantidad de transacciones, sino tecnológicamente por comunidad, por aceptación, por muchas cosas, por descentralización y por muchas otras. Entonces, aquí, nada más por transacciones, vemos cómo Bitcoin le lleva la ventaja a todas estas otras criptomonedas. Que, por ejemplo, la idea de Ethereum no es que sea medio de pago, allá hay otra cosa para lo que sirve Ethereum, pero lo han querido asimilar como esa parte para especular algo en el precio, pero no es su finalidad. Pero, aparte de llevar así, esto es lo que se está viendo en la blockchain, pero aquí no estamos teniendo en cuenta lo que se está haciendo en sidechain, en cadenas laterales como Liquid, que allí también se están haciendo transacciones, e inclusive las mismas que se están realizando en la Lightning Network, que sólo se anota cuando se abre el canal y cuando se cierra el canal aquí en la blockchain. Pero vemos cómo con estos datos solamente Bitcoin arrasa con las demás criptomonedas. Es un medio que ha ido creciendo en torno a su usabilidad. Si nos vamos a una información más grande, yo les podría mostrar aquí cómo las diferentes gráficas en torno a lo que es utilidad, es decir, el cobro de las transacciones, a lo que es la seguridad de la red, es decir, el equipo destinado, el heart rate destinado a minar Bitcoin y que hace parte de la seguridad porque no existe otra cantidad de equipo similar a este en el mundo para poder atacar a la red. Lo que vemos aquí, el valor de las transacciones o el rendimiento también ha ido en crecimiento históricamente, como se observa acá en la línea de café. Y lo que vemos aquí arriba, que es capitalización en Bitcoin, que históricamente también ha ido creciendo. Entonces, son datos importantes que vemos que están yendo en buena línea para tener un buen desarrollo y una buena perspectiva en torno a precios. Ahora, nosotros sabemos que quisiéramos entrar a Bitcoin en la parte baja para poder explotar el siguiente rally. Mire, yo les digo una cosa. Después de ver Bitcoin en noviembre de 2013, donde llegaba a los 1.200 dólares, tuvo una corrección que terminó en enero de 2015 cuando llegó a los 170 dólares. Quien compró ese momento y liquidó en los 20.000 dólares en diciembre de 2017, fue quien realmente aproveché todo este rally. Pero, obviamente, todo depende del conocimiento en qué momento se sube para el siguiente rally. Porque lo mismo estábamos esperando aquí, buscando el momento más abajo para poder entrar. Ahora, yo les digo una cosa. Cuidado, se quedan del bus o cuidado, les toca comprar un poco más caro. ¿Por qué? Pues al momento se encuentran los 3.600 dólares. Ha hecho por aquí un detenimiento en lo que es la media móvil de los 200 periodos semanales. Para mí, tiene que volver a tocar esos 3.140 dólares que ya los probó por primera vez. Pero que Bitcoin va a ir a buscar nuevamente eso. Y dependiendo cómo interactúe en esa zona, podemos estar viendo precios entre los 2.200 y los 2.800 dólares. Y para mí, que allí estaría el punto mínimo de Bitcoin en esa zona. Que tiene que ver mucho en torno a lo que es BAC y a lo que son los CTF. Para mí, esta zona la estaremos tocando entre febrero, enero. Bueno, hay personas que especulan que para el segundo trimestre de 2019, hace falta ver que el halving de Bitcoin viene para mayo de 2020. Y históricamente, en el último semestre del año, del año anterior al halving, pues ocurre una alza relativa en el precio de Bitcoin. Porque sabemos que viene la disminución de emisión en Bitcoin. Entonces, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Ahora, fíjese que aquí es donde vamos a complementar la información que les decía. Les mostré ahorita cómo Bitcoin arrasa con las demás criptomonedas. Pero vemos cómo tiene procesadores de pago como la Lightning Network que van en progreso. Que si se fijan, ya son más de 5.000 nodos. Vamos llegando a los 20.000 canales. Y la media de transacción es de 46.42. Perdón, la media de capacidad de cada nodo de estos. Se hizo esa Lightning Network, se diseñó, fue para transacciones pequeñas. Para que pagues tu café. Para que pagues algo pequeño que no se necesite registrar en la blockchain. De forma, pues, que todos la vayan a verificar. Ahora, sé que muchos hablan en relación a Bitcoin que hay un problema que es la volatilidad. Y ese no es el problema. Ese es la oportunidad que tenemos en este momento de participar de una transferencia de riqueza. Si se fijan, aquí les estoy mostrando una gráfica del 2009 al 2018. Donde este es el volumen, las barras y la línea roja es la disminución de volatilidad. Y vemos cómo con el tiempo esta línea roja va a ir disminuyendo aún más. Porque la capitalización en Bitcoin lo va a permitir que sea más difícil de manipular, de modificar. De que el precio varíe o como ustedes lo quieran llamar. Antes de ingresar a mostrar el indicador que les quiero indicar en este video. Recuerden que ya les había mostrado este otro que me parece muy preciso. Que es la confrontación del valor de la capitalización, el valor del mercado. Contra el valor real o realizado que allí yo indicaba en ese video. Que viene siendo o viene sacando esos Bitcoin que no se pueden mover. Y allí lo manifestábamos que acuerdo a los SUXO podemos obtener esa información. Ahora, quiero estacionarme aquí en este indicador. Señal NBT de Bitcoin que viene siendo el valor de la red en relación al valor de las transacciones. Vuelvo y repito, Bitcoin es un medio de pago. Si el valor de la red es más alto que las transacciones, que el valor de las transacciones. Podríamos inferir que se encuentra sobrevalorado el precio de Bitcoin. Y si ocurre lo contrario, podríamos estar hablando que está siendo subvaluado el precio de Bitcoin. Y que sería el momento de compra. Entonces, este indicador, eso es lo que nos está manifestando. Y antes de explicarles aquí sobre esta gráfica, quiero mostrarles lo que ha presentado este indicador. Fíjense que aquí nos están manifestando que cuando ese indicador se postula, estos picos que ustedes observan aquí, arriba del promedio del 150, es una zona donde hay que liquidar porque ya ha llegado al máximo esa sobrevaloración o apreciación, el precio de Bitcoin en ese momento. Y si se van a fijar históricamente, pues ha coincidido. Fíjense, aquí era cuando por primera vez llegaba alrededor de los 200 dólares. Aquí cuando llegaba por primera vez a los 1.200 dólares. Después una recuperación que tú intentó tener por aquí en el 2014. Y la última que observamos aquí a finales del año 2017. Si sobrepasa esta zona de los 150, pues nosotros ahí es donde llegamos a liquidar. Pero ahí no nos encontramos en esa zona. Entonces necesitamos buscar en la zona de abajo para saber qué momento es el mejor para ingresar a la compra. Y eso nos lo da el promedio de 45 hacia abajo. Si se fijan, aquí también, igualmente, recuerden, la línea amarilla es el precio en Bitcoin. Y las líneas azules son donde ha mostrado la oportunidad de compra. Entonces yo les manifiesto este. Fíjense que aquí, el punto principal donde se pudo haber aprovechado el último rally de Bitcoin, que fue por aquí en enero de 2015. Fíjense cómo aquí nos marcaba este mínimo, este indicador. Y precisamente en otros sectores nos los ha mostrado y que actualmente, pues algunos infieren que podríamos estar en esa zona. Pero yo les diría y les voy a mostrar cómo todavía aún no hemos llegado. Y por eso diría que estaría para enero, para finales de febrero. Por allí estaría esa zona. De igual forma, pues aquí les dejo el instructivo para que ustedes vean esto. Esto es de Willy Woo, una persona muy respetada en Twitter, que sabe mucho acerca de lo que es esta información que les estoy dando. Ahora, me retrocedo a esta parte para explicarles un poco. Fíjense cómo este indicador, aquí ya un poco menos pronunciado, pero que se ve del 2011 al 2019, nos muestra esta línea roja que se encuentra aquí. Y quiero hacer una especificación allí. Allí colocado en esa línea porque en octubre de 2018 entró en funcionamiento lo que fue Liquid. Liquid es una cadena lateral en Bitcoin que permite el desarrollo de tokens allí, pero que adicionalmente sirve como medio para que se transfieran cantidades de Bitcoin, intercambios y bueno, otras plataformas donde se hace de una forma privada utilizando transacciones confidenciales y esa información no quedaría erradicada acá. Entonces, en este momento podíamos mirar que eso, de cierta forma, Willy ha dicho que tiene que calibrar esa parte, pero sí nos mostró cómo cuando por aquí nos encontrábamos en los 6 mil dólares y caímos a los 3 mil, pues nos estaba mostrando que estaba sobrevalorado el precio de Bitcoin acuerdo a las transacciones, acuerdo a lo que es su desempeño como medio de pago. Y en este momento, pues obviamente ha caído, ha bajado y esperamos que inclusive llegue a bajar un poco más donde va a encontrar ese mínimo el precio de Bitcoin y nos va a indicar que ya es el momento de comprar para los que quieren comprar de la forma más magnífica, el precio más barato para cogerlo en los mínimos, para buscar la mayor utilidad al siguiente rally. Pero recuerda que no va a haber mucha diferencia si compras entre 1,500, entre 1,000, en 2,800, 2,600. Todo depende del dinero que tú estés colocando aquí. Si lo necesitas con inmediatez, si dependiendo lo puedes colocar a un largo plazo. Todo eso depende. Entonces, por favor, ven a buscar aquí los niveles que te indique acuerdo al instructivo que te dejo. E inclusive recuerda que ya hemos hablado de otros indicadores como esto que denomino yo la estabilidad o la salud de la red en torno a buscar ese momentum que también lo hemos tratado en otros videos en donde nos están indicando que ya estemos llegando a ese lugar mínimo y que va a ser saludable transacciones en valor en Bitcoin acuerdo a lo que es la red. Este es un muy buen indicador que inclusive con este otro del múltiplo de Mayer que es la relación con la media móvil de los 200 periodos que aquí sí nos indica que estamos en compra pero pues esto sí prácticamente que es un indicador de trading no es lo más confiable para mí en relación a esa toma de decisiones como por ejemplo lo es el ítem o métrica de lo que es el valor de la red sobre el valor real el cual también nos está indicando que estamos muy cerca de esa zona o esa mejor zona de compra. Recuerden que como les había anunciado el día sábado a la hora 3 pm todavía quedan algunas plazas para las personas que quieran conformar el grupo de 10 personas donde vamos a estar hablando de esos indicadores obviamente en la parte primera hablamos es del propósito de Bitcoin porque esto para mí es secundario. Es importante saber dónde comprar, dónde sacar utilidades pero lo primero que debes entender es el propósito de Bitcoin y si después pasamos a esta zona de los indicadores allí lo vamos a estar explicando. Si quieres asistir por favor reserva tu lugar quedan alrededor de cuatro plazas por llenar allí. Ahora mira como te digo no estás en el lugar equivocado en relación a Bitcoin. Yo por aquí el último tweet que les dejaba el día de hoy era en relación a BAC el cual indica lo que es importante aparte de sus diversos aplazamientos que como digo aquí lo que quieren es comprar Bitcoin abajo para vender caro mediante sus contratos de futuros pero que la noticia real aquí que es que el 23 la persona 23 más rica en el mundo ya está invirtiendo en lo que es este instrumento financiero de BAC si lo están haciendo las instituciones si se están enfocando allá pero que en este momento no hay mucho ruido de esas noticias buenas como si había en 2017 es porque ellos necesitan adquirir una base a la cual le puedan sacar rentabilidad y esta persona sí que sabe dónde coloca su dinero porque también ha invertido en Blockstream y lo que es en BTCP y CERN. Este es un procesador de pago gratuito. Entonces, por favor, lo importante es que entiendas el por qué se va a valorizar estudia esos indicadores que te dejé que no necesitas mayor información o conocimiento simplemente verificando que si estamos evaluando a un procesador de pago pues simplemente tenemos que saber cuál es su desempeño y el desempeño nos lo proporcionan estos indicadores que te estoy dejando. Espero este video te haya servido por favor regala la manita arriba compártelo y los espero en un próximo.